Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pachuca contra Santos Apertura 2022, cuando juegan, donde verlo y alineaciones. Pachuca contra Santos será el siguiente partido en la Liga AMX para estas dos escuadras, que, sobre el papel, deberían darnos uno de los mejores duelos que sea posible, por poner sobre el césped al tercero y cuarto lugar de la tabla general, que son separados únicamente por un punto. Dos equipos que recientemente ha regalado goleadas a varios de sus adversarios. Es un choque que promete bastante por donde se le vea. Recuperando la memoria goleadora, el equipo de Pachuca suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, donde ha conseguido anotar siete goles en sus últimos dos triunfos. El cuadro de Guillermo Almada se comienza a reconocer en el espejo, y lo están haciendo en la hora buena, donde se comienzan a definir los papeles que ocuparán en la fase final. Y sin duda los de la Bella Airosa tienen toda la intención de evitar el repechaje, para entrar directo en la liguilla, donde esperará rival. Con seis victorias en sus últimos siete partidos, coronados como la mejor ofensiva del torneo, empatando con el América, el Santos Laguna está confirmándose como un equipo que mejor juega en el fútbol mexicano. Hace no mucho, se decía que Eduardo Fentanes se encontraba en riesgo de perder su trabajo como DT. Ciertamente el arranque no había sido el mejor, pero la directiva lagunera le tuvo paciencia, y los frutos se están dando. Atraviesan un gran momento. La Liga MX anuncia que este partido de la jornada 12 se jugará en la cancha del Estadio Hidalgo a las 17 horas tiempo del Centro de México, el sábado 3 de septiembre. Se podrá ver tanto por Fox Sports como por Marca Claro, aunque no se sabe con certeza si será en el servicio premium de Fox. Lo cierto es que Marca Claro lo tendrá en todas sus plataformas de manera gratuita, siendo su canal de YouTube el de mayor alcance. Alineaciones del Pachuca contra Santos Pachuca arrancaría con Oscar Ustari en la portería, José Castillo, Gustavo Cabral, Oscar Murillo y Mauricio Isais en la defensa, Luis Chávez, Víctor Guzmán, Jesús Hernández en el mediocampo y en la delantera Javier López, Mariano Inestrosa e Ilían Hernández. Santos Laguna por su parte empezaría con Carlos Acevedo en la portería, Carlos Orrantia, Hugo Rodríguez, Jonathan Díaz y Omar Campos en la defensa, Alan Cervantes, Leonardo Suárez, Aldo López y Juan Bruneta en el mediocampo y Harold Preciado con Javier Correa en la delantera.